Interesantes, fíjense que China tiene un avance, tiene un avance en este que llaman nuevo orden económico mundial, ¿no? Y es un avance, curiosamente, no contra Occidente, sino más bien contra Rusia. O sea, ¿por qué digo esto? Pues porque Rusia ha tenido avances en África donde su moneda empezaba a utilizarse, ¿no? Porque pues al final tiene petróleo, les vende petróleo, les vende ciertas cosas y aparte compra oro a África, ¿no? Con bastante oro. Entonces, pues bueno, con muchos países tenía intercambios en monedas del rublo, ¿no? Un rublo que pues gracias a esos intercambios más o menos se había sostenido hasta hace unos meses que empezó a caer de picada esa moneda. Y una razón que se creía es que eran los bloqueos, pues probablemente no, probablemente sea China, fíjense ustedes. Y no es necesariamente culpa de China en el sentido de que China quiera pegarle a Rusia. No, 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 no lo veo así, sino que simplemente los países africanos están decidiendo cambiar del rublo a la moneda china. O sea, los países africanos se están alejando del rublo para pagar los bienes que importan de Rusia. ¿Y qué moneda están utilizando? Pues están utilizando la moneda china. Esto, pues como Rusia permite, acepta la moneda china, pues dicen cuál está más estable ahorita. Dicen, y digo con todo, con toda razón, ¿verdad? Si tú ves que tienes otra moneda más estable, pues la utilizas. Y eso es lo que están haciendo los países africanos. Por ende, pues está afectándole a Rusia y le está dando más fuerza, le está dando otra rebanadita del pastel a China. Y esto es un tema interesante, un movimiento que casi no se ha estado viendo. El periódico de el periódico ruso RBC ha estado informando de la caída de la caída de su moneda en las últimas semanas. Aquí lo hemos comentado, está cerca de valer 70 rublos un dólar y anda cerca de los 100, 96, 97, es más, lo checamos aquí, siempre lo tengo abierto eso. El 96.10 rublos necesitas para poder comprar un solo dólar, ¿no? Obviamente, pues, le ha pegado. La verdad es que no quedaba muy claro cuál era o por qué no podían regresar a su valor anterior de 70 rublos. Pues, bueno, esta sería, esta sí podría ser una razón importante porque, pues, sí le pega directo a los movimientos que hacen Rusia constantemente seguido, ¿no? Según lo que reporta este periódico, la publicación cita estadísticas del Banco Central del país que muestra cómo la proporción de pagos en rublos para las exportaciones rusas a África cayó un 23 por ciento. Esto a partir de julio, que es cuando empezó a caer el rublo. Entonces, yo sí le veo mucho sentido. Es más, probablemente si hacemos el porcentaje debería de ser por ahí un 20 por ciento aproximadamente, o sea, que es el mismo porcentaje que ha caído en sus intercambios en su propia moneda. Pero bueno, esto es solamente parte del problema. Evidentemente, hay otras situaciones. La moneda rusa ha sufrido, obviamente, pues, otros temas. Por ejemplo, el no tener el switch, el tema de los bloqueos económicos y todo esto. Aunque realmente ha habido muchas formas que ha encontrado Rusia de darle vuelta a esto. Ayer comentábamos que el Emiratos Árabes Unidos aumentó la compra de oro ruso 15 veces, que esa es otra forma. O sea, si tú dices que mi moneda no la quiere nadie ahorita, pero yo puedo vender oro a través de África. Por cierto, ellos le compran a África, dominan muchas minas africanas los rusos, agarran el oro y luego lo venden. Oye, pero es que se supone que nadie te lo va a comprar. Siempre habrá un país que te lo quiera comprar legal o ilegal, pero lo van a hacer. Entonces ahí están 15. Lo que se sabe, verdad, de Emiratos Árabes Unidos es 15 veces más oro de lo que ya le consumían por año. Entonces, pues claro, ahorita vender mucho oro sostiene tu economía, sostiene tu moneda y también pues es otra de las razones por las que el rubro no ha caído tanto, o la economía no ha caído tanto de los rusos. Entonces, pues es un tema también interesante, un tema que se tiene que tomar en cuenta. Y es verdad, se vive un mundo diferente, un mundo multipular. Lo vemos con Rusia, pero también lo vemos con China, pero también lo vemos con Latinoamérica, en la que pues los países cada vez son, creo yo, este o toman sus decisiones pues más a su propio, como se llama, sentido económico. Y eso pues también debe ser importante. Y incluso digo países muy cercanos, México, Canadá, de Estados Unidos, pues también se ha ido diversificando mucho el riesgo donde vemos cada vez más relación con Asia, por ejemplo. Eso es muy claro. O con Canadá, incluso no. Ya ha habido varias ocasiones en las que Canadá, Canadá, México mete demanda a Estados Unidos porque no están de acuerdo con algún tema. Y pues lo ganan, ¿verdad? O también ha habido otras ocasiones que es al revés, que es México, Canadá, Canadá, Estados Unidos contra México o cosas así, ¿no? Pues bueno, están ahí los jaloneos bonitos. Pero bueno, esto respecto a lo que está pasando en China. Vamos a otro tema que me parece también interesante. Yo para echarle un ojo a esto. Yo sí bajé la aplicación que les voy a comentar. Sabía y tenía datos de que es la más segura, pero pues al nadie usarla. Tengo dos amigos que la utilizan y nada más, ¿verdad? Y que la utilizan pues más como yo, que es como por curiosidad, no porque realmente la usen. Pero vamos a eso, vamos a esa información. Fíjense que ahí está la aplicación WhatsApp, Messenger de Facebook, que son de la misma compañía los dos, Demetra. Y luego está Telegram, que es una compañía aparte, que es la que yo utilizo más, ¿no? Que es la que utilizo, por ejemplo, para este canal. Pero está otra que se llama Signal. Signal es otro de... seguramente lo han escuchado porque cuando hubo toda la controversia de WhatsApp, Telegram y Signal se fueron para arriba. Pero Signal quedó como al margen, a pesar de que ellos han dicho y han demostrado que son los más seguros. Ahora traen otro proyecto que se llama PQXDH. Es un nuevo sistema, un nuevo protocolo que lo han puesto a prueba y que aseguran que ni siquiera un ordenador cuántico puede hackearlos. O sea, si de por sí que decían ellos que eran inhaqueables, bueno, pues ahora evidentemente es menos probable, ¿no? Dicen, el cifrado de las aplicaciones de mensajería están en riesgo en el momento en que los ordenadores cuánticos empiecen a intentar hackear. Lo van a hacer, muy fácil. Pero según lo que dice Signal, por lo menos, es que este nuevo sistema, esta actualización cuántica, si es como la he llamado, el protocolo de esta aplicación se utiliza no solo en Signal, sino que van a empezar a utilizarlo otras compañías también. Pero esta es como de las primeras que lo aplica. Así que igual veremos si lo aplica WhatsApp, si lo aplica en este otro. Pero bueno, es el protocolo X3DH. Tiene una nueva especificación que le llaman PQXDH, que significa Post Quantum Extended DeFi Hellman. Se trata de una capa añadida para proteger frente a las amenazas de ordenadores cuánticos con capacidad teórica suficiente para poder en el futuro romper el cifrado que se utiliza hoy en día. Gracias a esto, gracias a este protocolo, pues podría estar segura las cuentas, incluso con. Ahora, una cosa es que esté seguro a través de temas cuánticos y otra cosa es que pongamos una clave muy chafa. Si pones una clave muy chafa, no hay nada que no que te pueda salvar. Las claves van a desaparecer. Esto lo han dicho todas las compañías no grandes. Simplemente las claves ya van a desaparecer. Va a haber otras formas de cifrado. Bueno, veremos cuáles son, pero ya no va a haber claves. Ya no vas a tener que decir a este no, ya eso ya no. Pero eso pues es en estos próximos meses, se supone, se va a empezar a iniciar ya con esos protocolos de no usar claves. De hecho, cada vez lo veo más. Ya, por ejemplo, hay ciertas cosas con Google que te dice te pongo, te pongo yo la clave y te hacen una clave. Pues esté más fuerte que nada, que nada más está ligada a tu ordenador o a tu celular o lo que sea. Digo, este yo no la uso, pero igual se puede utilizar o la uso en cosas muy, muy simples, muy cosas que no, que no son importantes para probar. Pero no la uso bien. La otra es el tener dos pasos para acceso a tu página o a tu email o que sea, que es bueno, pues si haces un cambio o si sales del sitio o lo que sea, te va a pedir que revises también un número a través de celular y no sé qué otra cosa más. Y te pide que sean dos pasos para poder. Entonces eso lo vuelve un poquito más interesante a la hora de tener seguridad en tu sitio, no bajar cosas piratas, no bajar este pues ese tipo de cosas que te pueden generar. Siempre lo gratis trae también sus sorpresas y normalmente lo que bajas pirata trae ya este pues virus y traen cosas ahí que no te conviene. Pero bueno, eso es parte también de lo que se muestra Signal, pues yo le echaría un ojo, seguiría al menos este dando la oportunidad. Yo ya está este cambio que hice celular hace unos meses. Yo ya no, yo no bajé Signal, no? Entonces igual al rato veo si me animo, no? Pero pues bueno, ahí está. Por cierto, estamos en Telegram. Si gustan este seguirnos, ahí estamos. No, Rodrigo, cómo estás? Anvg, JZ, muy buenas. Muchas gracias a los que ya dieron esa manita para arriba. Ese like, pues es importante. Salimos muy temprano hoy. Todavía no estaba dormido al lado, pero bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Vamos a otra información importante.